Súper fácil y rápido, es la pasta más deliciosa para tu almuerzo o cena. Echa en una sola sartén y queda buenísima, te va a encantar el resultado. Iniciaremos la receta en el día de hoy, agregando en una sartén 300 gramos de espaguetis. También puedes usar la pasta de tu preferencia. En este momento voy a agregar un pimentón verde cortado en cubitos pequeños. También voy a añadir dos tomates cortados en cuadritos pequeños. Una cebolla mediana cortada en cuadritos pequeños. Ahora voy a agregar tres dientes de ajo cortados. Amigos esta comida aquí es súper rápida, súper económica y no ensucia la sartén. Ahora vamos a agregar cilantro al gusto, sal al gusto, pimienta negra molida al gusto. Agregaremos un chorrito de aceite de oliva. Ahora vamos a colocar agua suficiente hasta cubrir nuestros ingredientes y vamos a mezclar por un momento. Amigos, nuestras recetas se las enviamos a aquellas personas que interactúan con nuestros videos. Deja tu me gusta y dime de qué ciudad nos ves para que pueda responderte. Ahora mismo, vamos a encender la estufa a fuego medio y dejamos que se cocine nuestra pasta. Pasado los tres minutos vamos a removerlo para que no se nos pegue la pasta. Aprovecho el momento para saludar a Beatriz Benítez, que nos mira desde Puerto Rico, también para Álvaro Santos desde Brasil y para Juan Liscano de Venezuela. Gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y cuando ya nuestra pasta esté en este punto, vamos a agregarle un atún y apagaremos la estufa. Si no te gusta el atún puedes agregarle pollo cocido o frito, o la proteína que prefieras. Y vamos a mezclar muy bien hasta integrar. Y si has llegado hasta aquí viendo la receta del día de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, excelente pasta, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya por último vamos a agregar nuestro ingrediente estrella, colocaremos mozarella rallado al gusto y tapamos hasta que el queso se derrita. Y pasado el tiempo ya nuestra rica pasta está lista. Es una verdadera delicia, muy práctica y fácil de hacer. Hazla en casa y comparte con tus familiares. Es un almuerzo delicioso y muy fácil de hacer. Sé que a todos les encantará el resultado. Te invito a realizar esta receta y vuelvas aquí a comentar qué te pareció el resultado. Mira qué delicioso se ve, aunque me gustaría que la calificaras del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en un próximo video, muchas bendiciones y adiós. Gracias.